Hola, bienvenidos a Platélicos TV. En el programa de hoy la Corte Suprema confirma la sentencia de Amado Vudú y tiene que volver a la cárcel, un lugar del cual nunca debió haber salido. Se implanta aletas en el cráneo porque no se considera 100% humano. Según los científicos es 100% un tarado. Harán una versión femenina del zorro. ¿No pueden dejar de ponerle perspectiva de desgénero a todo? ¿Qué van a hacer? ¿La versión de la zorra? Ah, es eso. Es una película porno lo que están filmando, no una versión para chicos. Mara Gómez será la primer futbolista transgénero de la primera división del fútbol femenino argentino. Será la que lleve la manija, la que tenga la batuta en la mano y a la chica que no le guste, la espera en el vestuario. Todo esto y mucho más en el Platónicos de hoy. Seguir hasta el final que hay un gran bonus track. Suscríbete, dale like, toca la campanita, porque este show empieza así. Diosdado Cabello dijo, el que no vota no come, para el que no vaya a votar no hay comida. Si fuiste a votar tampoco hay comida. Nicolás Maduro dijo que el que no vaya a votar que lo voten, o sea, que lo despidan de su trabajo. Claro, porque laburar 30 días todo un mes, nada más que para cobrar un kilo de arroz como sueldo, es un incentivo bárbaro para quedarte. Y Diosdado Cabello siguió, diciéndote que Alberto es un tibio, un frío y que lo veía medio tonto y un pendejo. Y hay que decir todo eso viendo todos los días las cagadas que se manda Nicolás Maduro. Hay que superar ese nivel de pendejez. Alberto Fernández habló con Joe Biden y le dijo que quiere ayudar a ordenar América Latina. El mismo que no pudo organizar un velorio. Menos pueden manejar su país. Imaginate tener que manejar toda América Latina. ¿Están seguros que dijo eso, no? ¿No es un invento de Felipe Solá? El canciller Felipe Solá inventó una charla entre Alberto Fernández y Joe Biden. El tema es que Felipe Solá confundió la Quinta de Olivos con la Casa Rosada donde realmente ocurrió la charla. Lo que pasa es que no importaba si estaba Felipe o no. Él solo habla con gurubano básico y la charla era en inglés. No iba a entender nada. Si estaba o no estaba, daba lo mismo. Legisladores junto por el cambio presentaron un proyecto para cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner por el de Diego Armando Maradona. ¡Qué pelotudez! Desde el Frente de Todos también presentaron la idea de cambiarle el nombre a un tramo de 30 cuadras por el de Diego Armando Maradona. Otra pelotudez más. Pero de trabajar y generar empleo y hacer algo bien por la patria no tienen una puta idea, ¿no? Un alumno de diseño gráfico de la universidad de Cuyo juró por la matria. A esta chica habría que hacerle un dibujito para que entienda que la patria no tiene sexo y ella no tiene cerebro. Ante un juez en Italia, el Papa Francisco dijo que el derecho a la propiedad es relativo y nada absoluto. ¿Eso no es muy parecido a lo de Albert Einstein? ¿El Papa anda explicando teoría de la relatividad con la propiedad? Gracias, Santo Padre, mañana arrancan sus usurpaciones a iglesias, templos, catedrales y todo aquello que le pertenezca a la iglesia católica. Y hasta el Vaticano no paro, dijo el roñoso de Graboi. Llega diciembre y Eduardo Dualde lo sabe y empieza a mirar la Casa Rosada con cariño, con rememoranza, con cierta añoranza. Ya que dijo que Alberto Fernández está pasando por lo mismo que pasó Fernando de la Rúa. Por lo visto, Eduardo Dualde está buscando un segundo mandato presidencial sin pasar por las urnas otra vez. Un joven argentino hackeó el sistema del home banking de su banco y compró dólares mucho más barato en lo que estaba en el mercado de cambio en ese momento. Y el juez lo absolvió. Sí, el juez dijo que la culpa es del sistema de la red Link por ser inseguro e ineficaz y una porquería para todos los clientes. Los expresidentes Obama, Bush y Clinton se ofrecen para ser vacunados en vivo contra el virus chino. Mientras allá los expresidentes se juntan y se ofrecen para dar el ejemplo a la población, acá nuestros expresidentes pasan por los tribunales para dar explicaciones de las cagadas que se mandaron contra la población. La primer florero presidencial fue a aplaudir un chorro de agua. Sí, la florerito de Alberto Fernández fue a ver cómo un chorro de agua inundaba una zona pobre y se sacó la foto con chicos pobres a los cuales les pusieron un barbijo nuevo pero no les llevaron ni zapatillas ni ropa limpia que eran lo que más necesitaban. La Evita de bajo presupuesto aplaudió su propia ineficacia porque ese caño ni siquiera le pusieron una canilla aunque sea de plástico por lo menos para no desperdiciar el agua que es vital. O acaso ella no cuidaba el medio ambiente como había dicho el Papa. Pfizer empezará a vacunar en Reino Unido contra el virus Gino y ya le pidió a la Argentina permiso para vacunar. Pero, Quines González García dijo no quiero aguarle la fiesta a nadie porque la vacuna no soluciona el problema. El problema, Ginés, es que vos sigas siendo el ministro de Salud. Y hablando de vacunas, por primera vez una vacuna contra el HIV llega a etapa 3. Eso no quiere decir de que anden como si nada cogiendo sin protección porque todavía pueden infectarse de VIH, SIDA, virus del papiloma humano, herpe genital, infección de clamidia, gonorrea, sífilis, ladilla y hasta pueden embarazar a sus novias, a tu amiga, a tu vecina, a tu prima. Y hablando de salud pública, no habrá cuarentena para los que vengan del extranjero. Solo firmarán una declaración jurada, como cuando empezó la pandemia. Después no se quejen si viene la segunda ola o un tsunami de infectados. Después del escándalo del velorio de Maradona, Axel Kicillof dice que está preocupado por los contagios en las fiestas. Mirá, en las fiestas uno tiene que preocuparse de que no te usurpen, no te roben, no te lleve una bala perdida o que los borrachos no manejen. El virus lleno en las fiestas es el menor de nuestros problemas. En la Argentina la economía viene en suba. Sube el 20% de las tarifas de internet, cable y telefonía móvil. Subió un 20% la carne en 48 horas y se espera un 30% más de aumento antes de las fiestas. Otra sube en la economía de la Argentina. El riesgo país sigue subiendo por la desconfianza a estos ineptos. Otra cosa que sube en la Argentina, sube la pobreza. Sí, el índice indica que hasta el 45% de los argentinos son pobres y el 10% son indigentes. Para este diciembre el 65% de los chicos menores de 18 años terminarán el año siendo pobres o indigentes. Otra cosa que sube en la Argentina, suben los subsidios para los que no trabajan. Cobrarán más que un médico que cobra 35.000 pesos de sueldo básico, más que un docente que hoy cobra 27, más que un trabajador de un servicio privado que como salario mínimo cobra 21.000 pesos y ni hablar de los millonarios de los jubilados que cobran 19.000 pesos. Alberto había prometido en campaña que apenas asumir le daría un 20% de aumento a los jubilados. No solo que no se los dio, sino que eliminó la fórmula dictatorial del cochino, facho y asqueroso Mauricio Macri que le iba a dar un aumento por ley este año del 46% más el bono de fin de año. El gobierno confirmó de que no habrá más ni IFE ni ATP, pero le van a cambiar el nombre, o sea, la misma mierda con otro olor. Otra cosa que también sube es el enojo de la gente. España sufre la peor recesión del mundo, solo superada por la Argentina, dice la OCDE. Mi querida España, mi madre patria, podrán imitarnos pero jamás igualarnos. Y netos y delincuentes como los peronistas no se consigue en todos lados. El gobierno argentino viene contra la ciudad de la opulencia y quiere quitarle 65.000 millones de pesos a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Porteños, sepan que estos son los traidores de diputados porteños que votaron en contra de todos los porteños. Entre ellos está la candidata vicejefa de gobierno Gisela Marmota que votó en contra de los porteños porque no la votaron a ella. Espero que cuando vean a estos diputados por la calle le den un gran abrazo y un gran saludo de agradecimiento porque gracias a estos traidores, los porteños a partir de ahora tendremos menos salud, menos educación, menos seguridad, menos higiene y menos bienestar para todos. Angela Merkel dice que Argentina se ordene y que dé señales para afuera de seguridad y estabilidad para los acreedores. Por lo visto a la Merkel no le llegó el videíto de Alberto ordenando el velorio de Maradona con un megáfono. Alberto Fernández dice que vacunará a 300.000 personas contra el virus Gino. Si organiza la vacunación como organizó el velorio de Maradona terminamos con más infectados que curados. Los científicos del Conicet dicen que cobran un salario de miseria. Para la próxima, científicos del Conicet sepan que está demostrado científicamente que si votás un peronista te va a cagar la vida. El Congreso aprueba el impuestazo a las grandes fortunas pero el boludo quiere que los empresarios inviertan. ¿Cómo van a invertir si le roban la guita con impuestos? Si logran recaudar algo de ese impuesto luego de todos los amparos que se van a presentar en la justicia sepan que lo poco o mucho que recauden serán para comprar los votos el año que viene. Ah sí, el año que viene hay elecciones y tienen pensado eliminar las PASO porque ya saben que si pagan las PASO no pueden pagar los votos. Según Alberto el saldo de su primer año es positivo hay que ser muy necio para no darte cuenta del éxito del gobierno porque la economía sube. Sube la inflación, sube el dólar, sube el riesgo país suben los precios, sube la pobreza, sube el índice de la indigencia y la salud fue manejada por Ginebra González García donde también hay una gran suba. Sí, la pandemia nos dejó una suba de 40.000 muertos un millón y medio de infectados y miles de muertos por otras enfermedades que no fueron tratadas por darle prioridad a esta pandemia. Un éxito el manejo de la pandemia tiene como resultado de nueve meses de cuarentena que da 50.000 pymes cerradas, 6 millones desocupados y la falta de insumos para seguir produciendo en el país por la falta de dólares. Otro gran éxito de este gobierno es que los chicos perdieron todo el año electivo y todavía no saben si van a empezar el año que viene las clases. Otro éxito de este gobierno es que los países del mundo nos comparan con Venezuela y en Venezuela nos tratan como la putita drogona de la villa. ¿Quieren meter la ley del aborto? Y digo, ¿es para matar a los futuros pobres y así poder acabar con la pobreza? Y sí, Alberto, tenés razón. Hay que ser muy necio pero para ver un éxito en este gobierno. Bueno, mis amigos, a continuación les dejo un gran bonus track. Suscríbanse, denle like, toquen la campanita, compartanlo en sus redes sociales, síganos en las redes sociales del canal y nos vemos en un próximo Platónicos TV donde la verdad es siempre de frente. ¡Qué linda te ves trapeando, Esperancita! Pero... te faltó acá, maldita criata.